que tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión no les traemos una aplicación para mostrarles solamente realizaremos el sorteo por los dos dólares el sorteo del canal y bueno amigos principalmente les agradezco a todos por su apoyo me han apoyado bastante reaccionando a los vídeos viendo los vídeos y ya saben que me pueden dejar sus comentarios de que les pareció el vídeo y me pueden sugerir alguna página o aplicación para atraer al canal también les estaré trayendo páginas y aplicaciones de cómo ganar dinero a nuestra cuenta de payer para aquellos que tengan su cuenta de payer y también de cómo ganar cripto monedas tanto páginas como aplicaciones y bueno amigos sin más vamos al sorteo principalmente iremos al canal recuerden que para participar deben estar suscritos al canal y debieron de haber comentado el vídeo de nuevo porque el sorteo se realizará con los comentarios de este vídeo bueno vamos a ver los comentarios para tomar la lista de que valen a 6 dólares aquí en esta parte de aquí ya comentarios bueno principalmente tenemos al amigo cristian bl es el primer participante el segundo participante es tu tío el gamer tercer participante santino locio ricky emmanuel en él como cuarto participante juan silvestre como quinto participante y sexto participante y último julio alberto cruz martínez bueno amigos les agradezco a ustedes por participar en el sorteo y les deseo la mejor de la suerte vamos a ir a la página para realizar el sorteo que en esta ocasión hay lo realizaremos con la página de sorteados aquí colocaremos el nombre de los participantes por eso les comenté en repetidas ocasiones que si querían participar debían comentar el vídeo para así estar participando ya que este sorteo lo realizaré con los comentarios del vídeo y en primer lugar tenemos al amigo cristian bl colocaremos el nombre y y y y y y y Música Bueno amigos aquí está la lista de los participantes Aquí nos dice el número de premios Recuerden que son dos premios, un dólar para cada ganador Vamos a colocar aquí dos Y bueno realizaremos el sorteo y les deseo la mejor de la suerte a todos Y muchas gracias por su apoyo Música Lo sorteamos Y aquí están los resultados Puesto número uno Juan Silvestre Y puesto número dos Ricky Emanuel Muchas felicidades a los ganadores y a los demás Muchas gracias por participar Sigan el canal, sigan viendo los videos Que próximamente estaré trayendo más sorteos Recuerden que me apoyan bastante reaccionando a los videos Comentando que les pareció el video, compartiendo los videos Y que más les iba a decir Ya me acordé de lo que les iba a comentar a los amigos ganadores Ricky Emanuel y Juan Silvestre Aquí en este video comenten sus últimos cuatro números de su número celular Y en el grupo de whatsapp envíen un mensaje al grupo de whatsapp Y yo les estaré contactando lo más pronto posible para enviarle sus premios a sus cuentas de paypal Sin más Muchas gracias por haber visto el video Muchas gracias por el apoyo Ya saben que me apoyan bastante Regalándome un buen like Suscribiéndose al canal Si aún no lo has hecho Te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita Para que no te pierdas los próximos videos Hasta la próxima ¡Gracias!